Iniciales que tocan siempre Vamos a ver Actualizo esta cosa Vale, perfecto Parece que lo ha pillado sin problema A ver Eh, si Vale, me acaba de saltar el anuncio, perfecto Perpepepepe De momento parece que va bien A ver He estado probando el mando que parece que funciona correctamente Y bueno Pues vamos a darle a este Dark Souls Remaster Que, bueno, la verdad No recuerdo si hice un directo de este Dark Souls Sé que, bueno, hice dos o tres directos Del Dark Souls 3 Y en su momento comenté Que me gustaría jugar al Bloodborne Aunque la verdad es que se me torció un poco el plan Inicial Así que bueno, aprovechando que sale ahora Esta remasterización Que de remasterización tiene lo que yo tengo De Rey de Corea del Norte Pues nada Voy a volver a jugarlo Por cuarta vez No, cuarta o quinta No, creo que es cuarta vez Me lo he pasado unas tres veces O así el juego Pero vamos Me voy a volver a pasar este juego Me lo voy a meter otra vez Entre pecho y espalda Todas las horas que me dé Y bueno El caso es que Voy a ir compartiéndolo por los sitios Y las cosas Voy a ir poniéndolo por los grupos Y las cosas Vale, lo pongo y ya está Vale, parece que va correctamente Correctísimamente Y bueno, pues lo dicho Muchas gracias a los que se pasen Un saludo Y nada, vamos a ir dándole a este Dark Souls Remastered Por lo que he estado viendo, ¿vale? Que he visto de otra gente jugándolo y tal Básicamente es Dark Souls Con el DSFix Y ligeramente pulido en algunas cosillas Pero vamos, básicamente No esperéis a los que no hayáis visto nada todavía Sí, eso ya lo he ajustado Y todo esto está muy bien Para los que no lo hayáis visto Básicamente es eso Es el Dark Souls normal Pero con las texturas Vale Sí ¡Gracias! 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 Bueno, pues interesante introducción, no está mal. A ver, ¿puedo cambiar? Sí, en realidad. El signo oscuro marca a los muertos. Y en esta tierra, los muertos son corralados y llevados a los muros. Y en esta tierra, los muertos, los muertos, los muertos, los muertos, los muertos, los muertos. Este es tu suerte. ¿Vale? Se nota, ¿eh? Así de primera ya el tema de texturas y eso sí se nota un poco. Y no es algo espectacular, ¿vale? Pero se nota un pelo. Tengo entendido también que han mejorado el tema de las invocaciones, que han corregido muchos defectos del tema del multiguador. Aunque sigue habiendo un montonazo de bugs y de muchas cosas. Así que, bueno... Lo que tengo claro es que no me parece nada bien que este remaster cueste 40 pavos. Y 20 a los que ya tenían el juego. Tendrían que haber hecho como hicieron en su momento con... Con la edición esta última que han hecho del Skyrim y tal. Y tendrían que haberlo puesto... ¡Uh! Hay que hacer desenfoque de movimiento. Chiquita. No quiero eso. Quítame el desenfoque de movimiento, compañero. Brillo, configuración de botones de arreglo. No. Profundidad de campo, sí. Desenfoque. Ahí. Hostia, es raro se me hacía el desenfoque. ¿Vale? Los controles evidentemente siguen iguales. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Voy lentillo. Eh... No. Voy a usar el objeto. He cambiado el objeto. Un momento, han cambiado esto. Este menú debe cambiar... No, un momento, sí. Uf, es que hace mucho que no lo juego y ya se me ha olvidado un poco incluso... Como estaba distribuido el... El hat y tal. Vale, ehm... El casco me lo voy a intentar. Parece bien. Es que pensé que a lo mejor rodaría un pelín más rápido, pero... No sé. Bueno, sí, los mensajitos del tutorial y tal. Todo muy bien. Todo muy correcto. Ahí está el señor al que nos enfrentaremos en otra ocasión. Bueno. Un espectador. Eh... Un saludo a... Quien seas. Siéntate libre de... De comentar, de saludar. Y... Bueno. Yo que te lo agradeceré. Espero que se escuche y se vea bien. Yo lo estoy escuchando bastante bien. Y... Por lo que veo parece que se ve también bastante bien. Sin ningún tipo de problema. Sin que... Bueno. Si alguien que se pase por el directo ve... Que no va del todo fino y tal. Pues... Te agradeceré mucho que avise. Vale. Ahora por allí está el bichito este. Bueno, ahora sale el boss ese de ahí arriba. Que no es el que hay abajo. Spoiler. Es su primo hermano. Pero bueno. El caso es que si vienes aquí... Oh... Tienes que huir. Se puede matar todo. Por... Con esta eternidad la puedes matarlo. Pero... Te tienes que tirar una eternidad. Y es un pedazo de coñazo. Vale. 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 Pues me lo voy a ocupar. Curva. Al final me he cogido guerrero. Creo... Creo que nunca me había cogido a la clase de guerrero. Cuando he ido a Fuerza y Dal. Que fue mi segunda o tercera partida. Eh... Recuerdo que... Que pillé caballero. Y entonces el escudo era distinto. Era otro. Este era algo. No se que tal irá de esta. Pero bueno. Y al cabo es el comienzo del juego. Te va a sobrar cualquier cosa. De hecho voy a mirar. A ver. Eh... 252. Cambiar estado. Eh... Como era para pillar. Ahí. Escudo normal que se me ha extendido. Tal, 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 tal. Hostia. Es pequeño. Pero ofrece reducción 100% crítico. O sea... Físico. Hostia. Pues está bastante... No está mal. ¿Y cuánto me da? Solo pesa 2. Hostia. Pues está muy bien, eh. Es que... Vale. Ese objeto de por ahí no se va a pillar. Vale. Ahora voy a hacer... Oh, no. Me da la... De esta. Pero no me da. No se se se... Pero... Y vamos a esta hoguera. Y para adelante. Tú, dame estos. Compañero. Se nota, eh. Se nota en... En las texturas y eso se nota que está... Más pulido. Aunque también es cierto que muchas veces cuando haces... Remaster... Y cambias los texturizados y tal. Aumentas resolución y eso. A veces te hacen unos efectos un poco raros. En plan... No se si me explico. Te hace unos efectos muy raros, eh. Como de... Es que no se como explicarlo. Como que se ven mucho los bordeados. Y se nota mucho... Que te hacen esos extraños. No se si me explico. Si, bueno. No voy a... No voy a... Hablar mucho, vale. O sea... No voy a... Parar mucho en los textos. Porque imagino... Que... Todo el que vea este directo ya habrá jugado. Seguramente. Este Dark Souls 1. Y... Y pues eso, pues. Voy a ir un poquito más... Que como. Ah, coño. Es verdad que... Este tío se moría cuando hablaba con él. No me acordaba de eso. Soltaba, eh. No. O sea, los Stussy ya. Bueno, por aquí salían los arqueros. Si, esto es para... Patada. Ataque en comida. O verás la equipada de los enemigos. Ya lo sé. Uy. 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 Ese tal. Por cierto. Seguramente veréis el... El HUD lo veréis pequeñito. Y es porque lo he cambiado, ¿vale? En las opciones. Eh... No. No mierda. En... En configuración del... No. Aquí era? No. Era en... Ah, sí. Aquí. Puedes escalar la interfaz. Como veis, en... En por uno normal. Está bastante grande. Prefiero tenerlo así, más pequeñito. Para que se vea menos en la pantalla. Que por cierto, no lo sabía... No sé si es tan nuevo o este estaba en el juego básico. Porque en su día cuando yo lo jugué y eso no recuerdo que se pudiera escalar la interfaz. O quizás si se podía y simplemente es que pasaba olímpicamente. Vamos a ver. Atácame. Atácame. El uno tiene que poner la espada. Por cierto, esta es una recomendación personal que os doy. Cuando vayáis a pegar patadas en Dark Souls... Muchas veces... Se falla, ¿vale? Y das un golpe normal. Mi consejo. Hacedlo siempre... Con el escudo levantado, ¿vale? Porque así, si fallas la patada... Te recuperas antes. Que si te paras... A terminar la animación y levantar el escudo. O al menos, es una sensación mía que... Que pasa eso. Así como recomendación personal. Sí, esto lo veo. Hacer una contra... Vamos a por el boss. Adelante. Este boss, bueno. La primera vez que me enfrenté al... Me saltó arriba. Y me tiró. De hecho, hice un vídeo. En mi canal antiguo de eso. Que no... Salta. Mira. Haz tu salto y se te va. Vaya, bueno. Adiós. Hostia, se me hace muy raro por el Darsus 3. Cuando te... Te levantas. Si te tiran y te levantas. Mientras te levantas, puedes hacer un ataque. Ahí está. Cosa que en este Darsus 1, no. Cuando te tiras. Hasta que no te levantas. Y haces la animación completa de levantarte. Ahí está ahí. ¿Ves? Aquí por ejemplo. Y ya está. No. Bueno. Ya está. No quería gastar el Darsus. Por ver si me lo gané. Hay alguna cosa... Bueno, me ha bajado el FRIENDRAID. Pero... He notado una cosa rara. Y es que a veces no... No responde directamente cuando juega. O lo hace como muy lento. Como si hubiera un delay. Y no sé. Es un poco raro. Sí. Hay como un delay raro. A la hora de rodar. Que bueno. No parece que sea nada... Especialmente preocupante. ¿Por aquí hay nadie? Vale. ¿De primeras? No. Buen trabajo. A ver. Por aquí había objetos. Uh. Me he pegado bajo nada. No sé si habrán puesto algo nuevo en el juego como tal. Objetos... Nuevos o algo así. Sé que han cambiado por ejemplo el radio. Con el que te... Sueltan objetos los enemigos. Pero más allá de eso creo que no han cambiado nada. Lo cual me agrada. Por aquí está el pájaro. En un momento no veo nada. Vale. Esto es un fallo que también le pasa a mucha gente. Cuando estáis en el menú. Como sales con el círculo. Y el... El círculo es para tirarte atrás. Si estás en una zona en la que te puedes caer y tal. Mi recomendación es que no... No salgas del menú. Estando en la gente. Porque a veces le dan dos veces rápido. Para salirte del menú. Y en lugar de eso haces esto. Y te caes. Y te caes. Y en fin. Bueno, ya está. Y en fin. Y en fin. Y en fin. Y en fin. Y se vio un poco en el Flintstone. Los lords. Lord Renn. Lord Renn acaba de entrar. O al menos lo parece. Un saludo. Gracias por pasarse. Siéntase libre de comentar, pero vamos, igualmente. Muchas gracias por pasarse. Que sepa que... ...quien sea. Que puede seguirnos, si no lo hace. Para estar al tanto de directos que hagamos y eso. Sí. Ahora voy a hablar con este señor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Sí, bueno. Que compañero. Voy a hablar contigo para desarrollar tu historia. Pero no me interesa. Bueno, acto. ¿Y ya está? Vale. Y ya está. Vale, por lo que veo, el directo va prácticamente sin delay. Y eso me agrada bastante. Vale. Vale, por aquí está la que te mejora los estus. Que ahora mismo no hace nada. No sé si irá por un... ...a por un alma de esta señora. O sea, un... ¿cómo se decía? Un alma del fo... No recuerdo cómo se llamaba. Lo que te servía para mejorar estus, básicamente. Creo que lo voy a pillar. Si me puedo ir. ¿Qué más tengo? Humanidad... Tengo que utilizar un arma... O sea, una humanidad. Para ponerme en mano. No, no hay que venir por esta zona, eh. De todos modos. Esto es para bastante más adelante. Pero bueno, yo voy a ir... ...básicamente para pillar... ...el objeto este. Mejorarme los estus. Y así, pues... ...eso que me llevo. Vale. Ahora voy a ir. Me necesito las manos. Quiero ir más rápido. Vale, por aquí había... Por aquí estaba el otro ascensor. Ah, no. Por aquí estaba... Pues la llave maestra. Vale, vaya de arma. Por aquí también puedes pillar un arma muy buena. Vale. No recuerdo para que esta... ...eh... ...llave maestra te abriera esto. Pero el caso, por aquí hay un dragón y toda la vez que hay... ...hay objetos, pero... ...no me interesa. Ni tampoco es que me haga mucha falta. Vale. Aquí tomando el sol. Hostia, por aquí había un... ...un acero. Ah. ¿Hmm? Esto es nuevo. Y más importante... Bueno... ...que es un establecimiento. Vale. Sí. Muy bien, compañero. Hombre, imagino que seguro. Vale. Modificar equipamiento. Siete. Bueno. Que rato. Espero que eso no sea un bug. Pero... Sí. Reforzar armadura. Reforzar equipos. Eh. Bueno. Que rato. Espero que eso no sea un bug. Reforzar armadura. Uh. Me da hechizos. Totalizador. Nada. Voy a hablar con él. Noto un... ...un cierto delay a veces cuando pulsa los botones. Hmm. O sea, es una cosa muy rara. O sea, es una cosa muy rara. Eso es... El frame rate se mantiene estable, pero es eso. Es una extraña sensación de... ...de que hay un cierto delay en algunas acciones. Muy... Que me da muy mal rollo, la verdad. Vale. Por cierto, voy a salir un momento... Bueno, voy a cambiar la pantalla. Se va a ver... ...el navegador. Pero yo he comprobado una cosa, ¿vale? Pero vamos. Es... Es un momento. De nada. A ver. Ahí va. Vale. Resumen de transmisión. Hostia, no me deja cambiar. ¿Really? A ver. Segundito. Esto me va a tomar un segundo de tiempo. No pasa nada. Calma. A ver. Vale, un momento. Esto. Vale, nada. Parece que no... No hay comentarios, nada. Era para comprobar eso. Se ve algún comentario que no había visto, lo que sea. Pero parece ser que no es el caso. Eh... Sin que nada. Vamos a seguir. Vale. Un par de armas extra. La ropera. Que es un stocker. Nunca me ha gustado jugar con stockers, realmente. Pero no son malos, del todo. Si los mejoras mucho para hacer ataques por la espalda, son bastante buenos. Vale. Vamos a retirar esto. Para lidiar con los señores... O las señoras. Más bien que hay más adelante. Pero aún más. Yo voy a ir. Voy a entrar. Voy a salir rápido. Y ya está. De hecho... De hecho, voy a quitar esto. Sí. Para ir más rápido. Vale. Vale. Voy a recuperar. Justo aquí. Y para adelante. Vale, vale. Estaba por... Aquí. Sí. Hostia. Por aquí lo que pasa es que había... Chaban extra. Esto es lo que yo quería. Y me maté. No pasa nada. De todo modo, 2500 salvadores. Me morí. Muy fuerte. Lo malo. Que si vas ahí y no te pueden liberar de ellas. Pues... ¿Vuelvo por la salva? Nada. Voy a intentar recuperarla. Por favor. Pero bueno. Al menos ya tengo el alma guardiana. De hecho. Te he forzado. Sí. Vale. Perfecto. No tengo más. No habla. Vale. Voy a recuperar las almas. Y vuelvo. Lo malo es que claro. Ahí lo suyo. Es ir con... Con un hueso de regreso. Y en cuanto pidas el arma. Lo usas y ya está. Ahí te pidas. Pero no tengo. Tampoco pasa nada. Uh. Tres espectadores. Me marco. Un saludo a los que se... Que estén pasando. Muchas gracias por pasarse. Señor o señora. Mi más sincera gratitud. Siéntase libre de comentar. Espero que se escuche y sea bien. Me voy a subir. No. Si me vuelvo a morir. No. No bajo ya. He perdido vida por eso. Mira. Desde aquí se ven... Se ven mis almas. Espero que esté justo antes de llegar. Al puentecito ese que es muy... Que es muy flojo. Hostia. He activado aquí. Que te caes. Madre mía. Cuatro espectadores. Increíble. Apoteósico. Muchas gracias a los que os estáis pasando. De verdad. Se aprecia el gesto aunque sea de... Perder vuestro valioso tiempo en... En verme jugar. Ahí. Perfecto. Perfecto. Puedo recuperarla sin riesgo. Perfectísimo. Venga. Está. La vista, champions. Joder. Me ha dado. Alcanza que viene. Vale, vale, vale. Me voy, me voy. Creo que por aquí ya no me seguían. O sí. No. Se quedan por ahí. Vale. Con calma. Y bueno. Pues ya estaría. Tengo los frascos estos. Mejorados. De hecho se ha notado ahora cuando me he tirado. Que están ya mejorados. Pues. Tienes. 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 Me voy a cargar esto ya de paso. Y pío un par de almas extra. De hecho, no sé si mejorarme ya de nivel No sé si mejorarme ya de nivel Tengo que tener bastante salida Vale, ya está Recordar a los que hayáis entrado de últimas Que estamos varios Aquí viendo el directo Recordaros, si no seguís a Orgullo Inmers en Twitch Podéis hacerlo, totalmente gratis Y así estaréis al tanto de cada vez que se haga algún directo nuevo Por mi parte o de alguno de mis compañeros Vale, por aquí Este era Si no recuerdo mal también humanidad Vale, sí, efectivo A ver, yo se arroba Vale, ya se me paga Vale, perfecto Vale, avivar no podía Oh, sí que podía De aquí Bueno, de ahí Que mejor No, que cojones Voy a, voy a, voy a viva ¿Por qué? La verdad es que pase por aquí que tendré que pasar bastantes veces Ah, sí, no, ya decía Bueno, igual, ya tengo una humanidad y ya está Vale, si me habla de la guardiana del juego No, no Esta pedece Te destruyo Vale Por aquí podría subir A la zona secreta donde el pájaro y tal De hecho, creo que lo voy a hacer Ah, bueno, no, es verdad No puedo hacerlo porque no están desbloqueados los Los ascensores A la parroquia Vale, bombas Esto sí me lo voy a equipar Vale, creo que me voy a poner esto Y lo que me voy a quitar Esto que era brazo Vale, sí voy a ir Ah, ya ruido leí Por ahí está el pájaro Y por aquí están los objetos que se pueden pillar Ah, bueno, un momento Voy a hablar con Con esta gente Que está por aquí Está este Uy, lo siento Voy a unir a su pacto Sí, la moneda No, mierda Por ir rápido Creo que he perdido mucho tiempo hablando con la gente Sí Pero, 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 pero Vale Vale, aquí puedo comprar Los milagros Que no me interesan ahora mismo Talismán para usarlos El manzo Vale ¿Y este qué tenía? Comparación Es peor de hecho No hay que usar los clientes como Justo el milagro no depende de la fe No entiendo qué diferencia hay entonces Igual no me lo voy a comprar Pero bueno Ya estoy en el pacto Aprender de esto Y ponerse de hombros Hablando Mi compañero Soy una señora Y su joven Ella es joven Pero somos Un maldito Misericordi Sí, por qué Muy bien Un maldito Bueno La señora De la que habla La conoces después Y la puedes salvar Y un montón de historias Muy bien Un maldito Vale, perfecto Venga de nuevo Perfecto Sí Por aquí creo que Podía pillar también Una cosa ¿Verdad? Subía por aquí Y ahora a la derecha Efectivamente Están aquí Los de este que no están Esto ¿Eran armas? Sí La moneda era La moneda esta De cubre No recuerdo Para qué servía En En otros Las monedas Te Te aumentaban La suerte Para que tuvieran Más Probabilidad De que te soltaran Objetos Y cosas así Bueno Esta es la ¿Vale? La espada Sí Me solía pillar Es que depende La espada La espada ancha Tenía la ventaja De que tenía Un arco más grande Creo recordar Debería probar Verás tú Si me matan Las mierdas Quiero practicar Para Ser parrici Tú Venga Acércala A ver Venga Quiero practicar Contigo Me acaba de pegar Un tirón guapo El juego No sé Si lo habréis notado Se ven Dos FPS Arriba A la izquierda De lo tengo puesto Y me ha pegado Un tiróncito Bastante Curioso Te comí Por la espalda Tú Bajame Tú No Tú Venga 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 No sé No sé qué hacer Si irá por No sé si irá por El objeto este Que hay aquí abajo Va Venga Que es un anillo Bastante bueno Bueno Aunque No lo voy a usar Seguramente Pero bueno Anillo del sacrificio Y ahora viene Ahora viene la parte divertida De tener que saltar Eso va a ser curioso Eso va a ser bastante Bastante curioso Maestro saltador Otro alma Me voy a ir usando Me da igual Madre mía Cuatro espectadores Increíble Increíble Espectacular Muchas gracias A los que estáis viendo El directo Gracias de corazón Por perder Vuestro valioso tiempo Que podréis utilizar En hacer Cosas más importantes Y útiles En vuestra vida Espero que os esté gustando Si lo estáis viendo El directo Y bueno No soy el mejor Experto Videocubador De Dark Souls Pero Pero creo que lo estoy haciendo Bastante entretenido La rata de esta vez Este es el tan humano Es que es complicado Pero Hay probabilidad De que te hable Esta puerta no se puede abrir O bueno A lo mejor me ha podido abrir No Abre desde otra vez Es que se nota Se nota De hecho Sería que se nota más Más que el tema De las texturas Se nota Sobre todo El tema De la iluminación Se nota una barbaridad En el remaster Si has jugado mucho Al Dark Souls Lo notas Aunque puede parecer Una tontería Y si lo compara A lo mejor Parece que no Créeme Se nota Salta muy a la vista El tema de la iluminación Y mira que Me parece una mierda Lo que han hecho En el remaster Pero Pero aún así Se nota Porque es que O sea Gráficamente El juego original Es Es basura O sea Visualmente Y artísticamente Es la hostia Pero es que Joder Pero es que Joder Gráficamente El juego Era lamentable Los dropeos De FPS En ciertas zonas Algunas texturas Eran Que a ver Se entiende Porque el juego Se preocupaba mucho En tener Una distancia De dibujar Muy grande Poder ver Todos los escenarios Desde cualquier sitio Vale Poder ver Todas las zonas Estando en Un sitio En concreto Y tal Pero claro A cambio Tuvieron que ceder Ciertos aspectos Como el Frame rate Y Algunas texturas Que Que daban un poquito De pena La verdad Y aún así No se veía mal Realmente Pero Pero es que Joder Simplemente con eso Con mejorar un pelín De nada Las texturas Es una barbaridad Lo que se nota A ver Este Por donde Se va Tiene Que no me caiga Encima Donde está Tío Bueno De igual Aquí había Un objeto Que en su día Me lo saldé La primera vez Que fue Porque no sabía Llegar hasta aquí Vale Hay algunos efectos Como cuando se muere Y te hacen el efecto Ese de soltarte Las almas Y toda la pesca Que también se nota Cambiado Para bien o para mal Se nota que lo han pulido Top parriles No recuerdo así Si explotaban Creo que Vale Bueno Ahí como veis La cosa está Cuando yo llegué aquí Ya tenía el arco ¿Vale? Porque esta zona Venía después De avanzar un poco más Y claro Con el arco A veces lo matan Muy fácil Porque Simplemente Con tocarlo Se caen Y ya está De hecho Puedes hacer Y ya está Pero vamos Es más fácil Con el arco Porque las pega Desde ahí Y los tira Directamente Que por cierto Esto de aquí abajo Era una Esto de aquí abajo Es una zona También A la que se va Más tarde Una de las grandes Fuerzas De los Dark Souls El diseño De niveles Bueno Quitando el 2 Pues quizá que flojea un poquito por lo que ya todo el mundo sabe. Pero bueno. Ya tiré una. Vale, más una mirada. ¿Pillado o algo? No. Sí, sí que pilla. Pues la voy a usar. Directa. Y la basura la podía tirar. Vale, no. Se podía vender y te daban una miseria. Algo se saca. Estaría bien que hubieran puesto que soltaran objetos a algunas de las cajas y eso. Que nunca te han soltado nada en Dark Souls 1. No te soltaban cosas las cajas. Por lo general. Excepto casos muy montados. Y estaría guay la verdad. No sé. Está guay en el puente. Otro estaba muy guapo Vale, le voy a ir tirando un poco A ver, Parrish Para quitarme este de medio El tema del fuego, por ejemplo Es otra cosa que sí que nota también Una mejoría bastante grande Con respecto al juego El efecto del humo y tal En general, claro, el tema de partículas Efectos de humo y tal, se nota mucho Por aquí está un vendedor Un poco más adelante Por aquí hay un señor Augusto ¿Solves algo? No Bueno Vale La cosa está La llave de la residencia Teniendo la llave maestra Creo que podía Entrar y tal Me gusta esto Vale Este que tenía Vale, de momento voy a pasar Como tengo una idea de la build Que me voy a hacer Entre que llego y tal No voy a mejorarme otras armas Ni nada Así que Ni me voy a pillar esto tampoco Ni nada Vale Bombas Tengo ya ocho Es que es eso O sea Bueno, te voy a hablar con él Es que es eso Realmente no necesito objetos Para pasarme el juego Me lo voy a pasar a A saco En plan Peleando y ya está Sin utilizar muchos objetos Ni nada Y la mayoría de los objetos Que vaya pillando Los venderé Y fuera Si la matas Puedes pillar la Uchigatana Que es bastante buena Y tal Pero bueno No me interesa ese arma Pero le he cortado A la cara Qué perla Debería que haberle cortado Ahí el ataque Que es bastante fuerte Venga, ven Hostia Le he hecho el parrío Desde lejos Y no me ha llegado A la distancia Para hacerle la contra Vale Por aquí Por este camino Pillaba La ballesta Puede ser O el arco No, creo que era la ballesta Con pernos Creo que si Una ballesta ligera Puede ser Vale Cuchillo Eso se me lo voy a equipar Ahí está Efectivamente No me lo voy a equipar Porque Le va a añadir Bastante peso Y no me va a hacer falta Ahora mismo Aunque siempre Yo siempre En todas las partidas Con la pill que sea Siempre llevaba arco Y ballesta Y magias O sea Yo siempre me echo personajes Aunque me centre En algo Vale En concreto Siempre me echo Los personajes equilibrados Porque Es como más me gusta Ir paseando Para poder afrontar Cualquier tipo de situación De hecho Ahora que lo pienso Hay una magia Que si voy a necesitar Seguro Así que Tendré que hacerme Un poco de magia Aunque sea Para la zona De la tumba De los gigantes Las de luz Pásica Vale Vamos a ir Aquí que puedo Vale Vale Esto es de que No puedo vender cosas Bueno Esto me lo voy a Debo afuera Y ahí Vale Vale Pues ya Ah Venga Me voy a subir De nivel Bueno Espera Que tengo Más almas Que mejor Así de primera Vale Para hacer magia Necesito inteligencia Así que No sé Si hacérmela Ya Y así la tengo hecha Nada Me espera Me mejoras un momento Aprendizaje Que mejoraba Un poco de todo Rarnuras de aprendizaje Ah Para magia No sé No sé Que mejorarme La verdad Puedo mejorarme Siete niveles Que es bastante Si Que sea una Que sea una Me la voy a Poner Ni talidad Quizá Venga ¿Por qué no? Algo que me voy a necesitar Realmente Para aguantar Y ya está Y ya está Y ya está Ya se pega como Un arma No entiendo por qué La verdad O sea que Da hoy Un bug Y ya está Y ya está Golpe en la parada Hace un pollo Para ti Por cierto Ahí Otro bug Como podéis ver Justisual Pero bueno Está bien Too easy De luego Este Dark Souls 1 Me parece con diferencia El Dark Souls De toda la saga Más fácil Para hacer parries De luego Porque en el Dark Souls 3 Con la velocidad Que tienen todos Enemigos Y tal Es hiper complicadísimo A veces Hacer parries No me falta nada ¿Podré abrir esta? No se abre de este lado Vaya por Dios Me pillé de la llave De la residencia Para pillar ¿Qué era? Creo que te daba El ¿Qué era, tío? Esto para imbuir El arma de electricidad ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo ahora ¿Cómo se va pronto? Ahora sí Ah, ¿cómo se llamaba eso, tío? No me acuerdo ahora Venga Cuatro espectadores Otra vez Vale Estos son bombas Me las voy a equipar también Aunque no creo que las vaya Muchas gracias por Por pasaros A los que estáis Un saludo Eh ¿Qué decir? Espero que se vea bien en directo Espero que Lo estáis disfrutando Que os lo gocéis Entre pecho y espalda Y que vaya bien De sonido y de imagen Yo creo que va bien Por lo que he podido comprobar Pero vamos Si hay algún problema Lo que sea Sentíos totalmente libres De De decírmelo No, voy a gastar uno Por gastar algo Básicamente Es más rápido que tú Lanzando cosas, chaval Reciadísimo ¿Puedo? ¿Abrir? Sí Sí que puedo abrir Con la llave más Pues perfecto Me he ahorrado mil almas En comprarle la llave al otro Uf ¿Se ha activado? A ese sí Me ha activado Va a subir a por mí No pasa La resina Ah, perdón La resina, coño Eso era La resina de pino Adorada Para meter electricidad Al arma Venga, ven tú Mierda Aquí, vente No, ¿dónde era? Aquí Vente aquí justo Compañero Bueno Bueno, pues si no quieres atacar Algarillo Al objeto Ah, puedo cerrar Leal Nada, quiero cerrar ¿Puedo cerrar? ¿Este escuelo? ¿Sí? No recordaba esto Que pude cerrar alguna puerta Bueno, da igual El caso Que voy a subir a por estos De verdad No entiendo Por qué Los lagazos A ver ¿Se activarán los otros? Pues sí ¿Vale? Esta zona es muy sencillida Recuerdo que en su día Me diré por aquí Justo aquí Pensando que podías Piar algún objeto O algo No podías piarlo O sea Si le tiras ahí Es para caerte por ahí Y ya está Una gilipollas Muy estúpida Pero bueno Estaría guay Que este juego Tuviera más zonas Así secretas Para pillar objetos Secretos Y cosas Pero no lo he terminado Aprovechar el juego Y me parece una lástima Pues este juego Sería perfecto para eso Para meter ese tipo de De objetos secretos Y tal Que sí Que hay algunas zonas Pero Más ¿Sabes? Teniendo en cuenta La cantidad de Bueno Voy a intentar ahora Bueno Primero voy a quitarme Ese de en medio Voy a intentar cargarme Al caballero negro Se puede hacer Incluso en este nivel Que hay gente que se cree Que es un nivel muy bajo Y tal Bueno Ese bug Ahí es un poquito Pero bueno En el caso Que voy a intentar cargarme Al caballero negro Va a ser complicado Porque Porque es un tío duro De pelar Venga tú Vente para acá Sí Dentro Venga Corre 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 o no Corre Compañero Pero bueno Se va a intentar Puede que me Uh Lo me había fijao Estaba mirando el chat Eh Puede que me parta Bastante fuerte Pero Hay que intentarlo Con dos cojones Ah No le quito gusto Vale Es el mejor El más fácil De esquivar Como veis La gente le tiene mucho miedo Pero en verdad Es fácil de matar Una vez que le pillas El punto D Cómo hacer los ataques Básicamente A base de ataques Con la espalda y tal Te lo haces Super easy Además Le aguanta bastante bien Hay gente que le tiene mucho miedo Porque Sus ataques quitan mucho Pero si tienes un escudo Medio decente Como este Que te quite todo el daño Le puedes bloquear Muy fácil Eso se lo han cambiado Antes Le podías meter daño A A los enemigos Mientras se levantaban Más fácilmente Un escudo de caballero Y trozo de tiranita El escudo Si me interesa ¿Qué requiere? 16 de fuerza Lo malo Pero ya ves tú Este escudazo Es un escudazo Que te cagas Pues me voy a mejorar fuerza Nada más que para pillar El escudo Así de claro Mientras que me pillen Muchísimo más adelante La La vuelta De ahí a andar ¿Cuánto tengo todo esto? De fuerza 13 Uh 3 niveles Ya ves tú Los 3 niveles Los subo ya En verdad Voy a Cargar ahora El boss De la zona Vale Podría matar a Havel Pero me voy a tirar 7 ahora Y el Havel Si que es un coñazo De matar Así que voy a pasar Vale Aquí hay gente A la que no le sale ahora El demonio Este de titanita Espíritu Que siempre salía Por aquí antes No sé si es que Lo habrán quitado O lo han cambiado Para que no salga Y tal Salía cuando Rompiese aquí Las cajas Ahí está No me jodas Bueno Ahí está Tiene de titirante Tiene de titirante Perfecto Pues tengo entendido Que a algunas personas No les salía O a lo mejor Si les salía Pero no se da Voy a encontrar Vale Por cierto Como va Durabilidad La espada Si no se desear La espada Vale Me voy a cargar A estas señales Primero Madre mía Que combinación De paris Por favor Y el maestro Aquí surge una cosa Que no me termina Nunca de convencer Y de gustar Es que por ejemplo En el demonio O sea En el refugio De los no muertos Al principio El demonio Este Como se llame Lo puedes ver ¿Vale? Mirabas arriba Y lo veías Antes de que cayera Aquí Ahora salta El boss Desde esa torre Pero no lo estás viendo Desde aquí Y tendrías que verlo Sería un buen detalle Y no sucede Pero bueno Saltas o no saltas Compañero Ahí Ahí A eso me refiero Ya pues Para arriba Para hacerle La caída Pero por favor No me jodan Eso tiene tracking ¿En serio? Este ataque No debería tener tracking No me jodan Vale Voy a hacer que venga Que me haga un ataque Y un salto Ahí está Arriba A ver si me queda quieto Me queda quieto Ahí con Ahora No es necesario Hacer el Aragén caída Pero Te ahorro Bastante De tiempo De pelea Que me haga Vuelvo a hacerme El ataque Hacerse 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 Se ha budeado, se ha budeado. Si te imaginas que ahora suelta a cada vez. Vale, lo cierre ya. No sé tirarle bombas. Aquí por ejemplo la resina es vio de pino dorado. Se muerde aquí. Madre mía, menos mal que no está. No me mata. Pues a poco lo voy a matar. Venga que sí, tío. Me ha suelto el gran hacha, no me lo creo. ¿Sí? ¡Ja! ¿Pero esto cuánto pide fuerza? 46. Lo puedes machar con un enemigo, siempre te dan fuerza de su bien. En verdad no mete tanto, pero... Madre de Dios. Hostia, pues este hacha creo que era complicado que te la soltaran. Había una zona donde te la soltabas, donde aparecía el demonio este como enemigo normal. Y ahí sí había posibilidad de que te la soltaran, pero era raro que te la suelte el boss. Es así. Voy a ir utilizando esto. Voy. Voy, si. Voy. 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 ¡Suscríbete! ¿Podría abrir esto con la puerta? No Bueno, por aquí está el señor Puto amo El mejor sol aire Querido por todos Segundo, hay una cosa ahí Opción Opción, música Vale, lo que voy a hacer es Subir las voces Un momento, les voy Sí Y quiero formar parte de tu pacto Compañero Vale Como quisiera avanzar Madre mía ¿Puedo usar la japonita? Oh, me ha dado hueso de eso Imagino que no puedo usarla Porque no estoy jugando en sección Pero el hueso regreso Si me lo voy a poner Vale, por aquí ahora aparece el dragón Esto guapo Que no Tría trampa para los vatos Tía, sí que se nota, ¿eh? En la distancia también he dibujado algunas cosas Se nota un huevo Que es una versión mejor Huevo No sé qué hacer Intentar pillar la cola del dragón Nada, voy a ver O bueno, sí ¿Qué coño? Voy a intentar Llegar hasta la otra Se vaya el dragón Pues de todo modo Aparece luego más adelante Para cargármelo En algún momento dado Perfecto Pues subir de nivel Para tener la fuerza Vale Lo siguiente va a ser Inteligencia Para cuando necesite la magia Perfecto Os voy a utilizar Puto caballero negro Perfecto Lo puedo utilizar, sí Sí Vale Y voy a Blancaría Caja Vale, tú ya lo tengo Unidad nada Las titanitas nada Cerréis la planca Vale 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 Cuidado Cuidado Perfecto Pues ya está Pues ya está Vale 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 Eso lo me ha dado De una forma bastante falsa Vale 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 No sé cómo me ha dado eso Sinceramente Pero Se ha quedado por ahí detrás Vale 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 Madre mía, no me ha matado Eso de puta Madre mía, cómo va de pasar No sé cómo La suerte Madre mía Hostia, qué puta suerte tenía Este dragón es muy falso No sé si lo habrá nada arreglado Con el tema de bugs y tal Hay veces en que este dragón te mata de un toque Y hay otras veces en las que no te mata O no te hacía nada De hecho, la primera vez que yo me cargué a este dragón En mi primera o segunda partida Madre mía, el bug La primera vez que me lo cargué Me lo cargué fue aprovechando un bug Como me lo cargué Porque El bug hacía que Si tú te quedas quieto en una zona Aunque hicieras lo del fuego y tal No te daba Y me quedaba quieto Y cuando bajaba le pegaba en las patas Y ya está Y así me lo cargué Aquí aparecía Soleil más adelante Si no me equivoco A ver Joder, me ha pegado eso Vale, no voy a ir a por eso Porque no sé si aparecerá el dragón otra vez Y no Así que vamos a seguir O bueno, en verdad Sí Sí que quiero bajar porque Quiero ir por donde las ratas De todos modos Como ya tengo el atajo por ahí Y tal Me da un poco de igual Lo que no sé Cuando vaya a matar al dragón No sé si intentaré Cortarle la cola Para pillar la espada y tal No me interesa Realmente Pero bueno Bien, vamos a ver Tú Venga Tira para acá Bueno, pues nada Ahí Cáete, anda Estaría guay que te cayera Bueno, pues nada Aló Bueno 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 Quédate Bueno 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 Tira Tira Bueno ¡Bien! Muy bien ¡Bien! ¡Buenos! Vale, el directo funciona perfectamente. Sigue funcionando perfectamente. Ahí va, tío. Me he salido de... No quiero eso. A ver. Métete aquí, please. Ahí. Esa. Vale. Como veis, está ahí la hoguera. Sin problema. Tú. Por un momento vamos a cargarnos al caballero negro que hay por aquí arriba. Bueno, cargamos. Intentaré cargarme. Estaría guay pelearle aquí, pero no tengo nivel. Como para eso, así que vamos abajo. A ver, ¿ahora baja o no baja? Tardando un poquitín en bajar, eh. ¿Se ha quedado atrapado o qué? A ver, compañero. No quiero que me aparezca con una hostia. Y me reviente. Ah, que se había quedado aquí arriba. Pau. Vale, ahora sí que va a venir. Ahora sí que tendría que venir bastante fuerte. Además. O qué. Madre mía. Willy, compañero. Por favor de Dios. Como fácil que hacerlo bajar a este señor. ¿Qué pasa, que ahora no quiere bajar o qué? Bueno, pues nada. Peleamos aquí arriba, compañero. ¿Y ahí te parece? Vale, ¿y ahora bajas o qué? Vale. Quiero que bajes, pero no. Vale, vale, ahora sí. Joder, no se nota en nada en el escudo, chaval, de la estabilidad que te da. Vale, ahora sí que está viniendo. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, que llevo tu escudo, chaval. Vale. Esa es la hostia peligrosa de este señor. Y ahora no va a parar de spamear, la verdad. Bueno, lo bueno es que tengo las armas de izquierda. Lo que me sorprende es que me han spameado tanto ese ataque. Es raro que te haga el mismo ataque tantas veces seguidas, pero bueno. Fallo mío por querer curarme. Cuando no debía. Vale, pues voy a cargármelo y ya después... Sí, hombre, le va a hacer nada. Nada, pues, otra vez a por esto. Nada, es que no puedo... Y todo ha sido por querer atacarle mientras se levanta. Es que eso lo han cambiado, tío, y no entiendo por lo que lo han cambiado. Bueno, es que voy a pelearte aquí. Y nada, voy a tener que pelearle sin... Joder. Que ya os digo, eso lo han cambiado porque antes le podías pegar a los enemigos cuando... Cuando se levantaban. Podrían meter una o dos hostias gratis. Y ahora se ve que lo han cambiado porque no se puede hacer. Este puro ataque. Vale, parece ser que es el ataque chungo que tiene. Lo demás es facilito. Vale, Dios. Vale. Media vida. Eso es que iba muy fácil. Lo demás es que los hagan. Eso es. Eso es. Si no haces tu ataque de arriba a abajo no la es tan chungo, ¿eh? Y ya está Vale, ahora si voy a utilizar voy a intentar ir siempre bóngaro Aunque no me sirve porque como no juego en Jhin y tal no me va a servir para poder invadir y todas esas cosas pero bueno me gusta ir en modo humano Vale, vamos para allá Vale, vamos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a estar mucho más Son las una y media Estaré hasta que quede poquito para las dos Y lo iremos dejando En este primer episodio De esta magnífica y mágica aventura Daré un barrio por detrás Sí Te lo comiste Estos señores se pueden matar de una hostia Tienes un parry Pero bueno Si le vas a hacer tú el parry antes Es lo que A ver 3 millardas, 3 millardas Este que es lo que tiene Claro, menos resistencia Es que este te protege fuego, electricidad Más estabilidad Lo bueno que tiene el escudo de caballero negro Te da muchísimo más de todo Este te da un pelín más de magia Pero que compensa Compensa el de caballero negro Por el peso que Es solo medio kilo más Tampoco Está muerto Necesito otra arma ¿Por qué hay esa espada? Quizá utilizo la alabarda Por los lores Vale, ese no viene Vale, perfecto O sí viene Ahora, venga Voy a traerlo Tú, ven Voy a traerlo Acabado Vale, se puede ir por ahí Pero primero voy a abrir la puerta Está por aquí Cuatro espectadores, está subiendo Un saludo a todos los que os paséis de nuevo Señores o señoras Muchas gracias por pasaros Os lo agradezco de corazón Os lo agradezco de corazón Y nada, os sentíos libres de comentar Os sentíos libres de comentar Lo que gustéis Vale, en verdad ahora que me acuerdo La labarta no la puedo usar Porque requería de estereotipas Me equivoco si no recuerdo mal A ver Ah, pues no, si puedo usarla Lo que pasa es que con esto creo que no podía hacer Barris, ¿cierto? Venga, venga, sus Oh, pues Pues también he quedado la labarta De vamos 10.000 millones de años antes que la espada larga ¿Dónde va a parar? Aparte, ¿esto cuánto tiene? Ya, esto 110 Bueno, en verdad podría haber utilizado la Claymore Pero me mola más ir con la labarta El alcance que tiene, el daño y tal Es muy bueno Aparte, este ataque en área Es buenísimo Para cuando tienes muchos enemigos y tal enfrente Es Dios este Me tomo que yo consuma en el Caribe Porque soy de la bardera Pero Es una barbaridad lo que he ido a preparar una espada larga Otro espada larga Vale, podría irme para la hoguera Pero voy a ir a desbloquear los ascensores Voy a matar también de paso Ah, es verdad que estaba aquí Ni me acordaba de este ¿Debo ir de aquí? Pues sí, debo ir Un poco más alto Tía, el buff este Bueno, el buff Tía, de mi no me sé que está ahí Estajeado Al final me mata y todo Vale, ya Se acabó el buff Es que la labarta tiene esto de bueno Tiene tanto alcance Para pegar a distancia Tiene tanto alcance Qué ridículo Tiene tanto alcance La labarta Que puede castigar mucho a los amigos La más que a base del rango Y es muy bestia Vale, pío El otro va a dar una guardiana Y... Vale, sí Por ahí estaba el Chilipo de ese Si tuviera un arco Podría matarlo Pero qué Vale, eso nos ha activado uno Perfecto Venga, tú Y ahora A verla aquí Vale, dadme un segundo Vale, adiós Vale, adiós Bueno, ya estoy de vuelta He tenido que ir a hacer una cosilla Vale, vamos a ir a por este ¿Suelta algo? No Vale Pues ahora sí que voy a ir a la hoguera Con calma Tengo para cambiarme de equipamiento Yo en modo normal Desalgo a hueco Nada Lo que sí que me voy a mejorar Es el aguanto, yo creo Para ver si puedo rodar un poco más rápido Ah, y ya de paso voy a hablar Con el caballero Cebolla Está por aquí Ahí está Mítico personaje de la saga El caballero Cebolla Tanto el padre como el hijo Porque en Dark Souls 3 Conoces al padre Y este es el hijo Si, el mayor de Katarina Joder, se nota La iluminación Si se nota un montón En el juego Por lo que estoy viendo Puedes llegar a verle la cara Si haces un burrado ¿Ves? Puedes llegar a verle la cara De una forma un poco rara Sí, está cerrada La besta Bueno, pues con esto ya desbloqueo Parte de su historia Para seguirla más adelante Si, el efecto del agua También es el mejor ahí Creo que sí Creo que sí Porque esta hoguera Pilla cerca de otras zonas Por las que tendré Y tendré que pasar por aquí Otra parece Y me interesa Aparte, un manero de sobra Bueno, un momento, espera Voy a meter en la caja Vale, la calavera La calavera Me la voy a dejar por si Vale, visto nada Vale, esto es Para acá Bueno, la claymore también Bueno, la claymore también Vale, voy a reforzar la barra Ya que por fragmentos Tengo uno perfecto Pues Hostia, y el escudo Lo puedo mejorar también Hostia, dos mil armas Titanida de mil armas Guau Nada, no voy a mejorar el escudo El escudo voy seguro Armadura Yo no tengo fragmentos de titanida Tampoco me hace falta Es que voy O sea Voy muy sobrado Tienes la arma de armadura No cero Vale, para la arma de mi novedad Este escudo era el que yo sillaba Casi siempre por aquí Y la espada bastarda Un clásico que me pillaba Para llevar las dos manos Pero Solo 16 pernos No es mal Ah, me voy a pillar 14 O 24 Por ahí está el demonio ese de titanica Que no me interesa hablar con él Y me la voy a equipar Bueno Baterina No voy a rodar más rápido De hecho 24 52 Uy En verdad estoy cerca De poder rodar rápido Otra vez Cuatro espectadores Un saludo Muchas gracias por pasaros A los que estéis Recordad Recordaros que Si no seguís a OrgulloGamer en Twitch Podéis hacerlo Es gratis Y así estaréis al tanto de Cada vez que se haga un directo Eh, un momento Espera Me acabo de acordar De subir de nivel Y a mejorar el aguante Si mejoro el aguante Puede que incluso ruede rápido Ya A esta altura Lo cual es súper bueno Súper bueno Y en fin Lo he dicho Mucha gracia Por pasaros a todos Vale Aguante 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 No puedo rodar todavía rápido Un segundito Tengo una llamada Ahora vuelvo Aguante 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 Gracias por ver el video 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 Vale, ahora si voy a desbloquear los ascensores estos Muchos pilásticos Les ha podido intentar ir ya por la... Por aquí había algún objeto que pudiera pillar antes de caerlo... Eh... no... Bueno, pues en todo venga O si... Eh... pues no... Bueno, pues nada... Con ayuda de sol aire... Creo que me puedo pasar la... La cargola rápida... Opa... Esta vez está aquí, no me he acordado... Pues no le quito una mierda... Como es que he quitado tan poco daño... Han cambiado los daños de las armas en el juego o algo así... Pues si no, no entiendo por qué... Mete tan poco las armas... O es una sensación mía que tengo que quita muy poco... No sé... Madre mía, el bus, chaval... Dios mío... Se ha curado, chaval... Híjole... Ahí va, tío... Bueno, pues... Vale, ahora... Hacía ese pavo la danza... Venían un montón... Así que voy a preparar... Las bombas... Venga... Que es de pie... Pues perfecto... ¿Ves? Esto es una cosa muy buena que tiene... La lavada... El alcance que tiene... Te mantienes a rango... No te da... Y encima, pues... Llegar a pegar a varios... Ahora a ver... Me ha soltado el tridente... Se nota que han hecho cambios en algunas cosas, eh... El tema del dropeo... De algunos personajes... Eh... Lo han aumentado un montonazo, eh... Bueno, es normal que te suelten tantas cosas... Esto se negó... Tridente catalizador... De daño mágico, evidentemente... Vale... Vale... Voy a ir a liberar al señor este que estaba por aquí... Vale... Voy a ir a liberar al señor este que estaba por aquí... Vale... 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 Aquí estaba el señor de la armadura dorada... Este señor... Sí... ¡Caballero? Es el caballero Lautrec, la verdad, me parece muy bien, compañero. Este señor es un cabronazo, aparece en el santuario, mata a la guardiana del fuego, en fin. Cogida. Para más adelante. Y bueno, por las garras, básicamente. Le voy a pedir ayuda a Sol-Aire, por supuestísimo. Y ya está. Ah, acabo de hacer el sol, compañero. Voy a cambiarlo, por cierto. Por cierto, no ha aprendido el gesto de alabado sea el sol con este señor. Juntar arriba, abajo, llamar, saludar, arco, hurra, alegría. Bueno, en caso es que vamos a destruir a estas señores. La clave de las gárgolas es cargarte a la primera rápida. Una vez que matas a la primera rápido, es súper fácil. Y más si vas con Sol-Aire, como voy yo. Pero es eso, los jodidos cuando se te juntan las dos. Por eso, cuando a la primera le queda un pelín más de media vida, es cuando tienes que procurar hacer el olín con Sol-Aire. Y si no, pues bueno, puedes también intentar tirar bombas y eso ya. Es que la navarda mejorada ahí con la resina de Pinoa es una cosa muy cera. Es una cera, vale, quita aquí. Joder. Vale, caes tú del Sol-Aire se lo hace solo. Bueno, tú y sí. Para irle con más de media vida. Una rola, una rola, una rola, por irle cortado a la rola. Hostia, pero a la primera le hemos hecho uno lincha, ¿no? Pero sí, una cosa muy para poner en X vídeo, ¿sabes? Bueno, pues esto no lo voy a necesitar más, de momento. Así que me lo voy a quitar. Vale. Voy a usar de hecho esto. Subimos, tocamos la campana, bajamos, hablamos con el señor radito que se pone aquí, que anula maldiciones tal, y ya estaría. Meita, meita. Y ya estaría, ha. Pues no, ya estaría bailando. Meita, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a mejorar, aguantar a tope. ¿Cuándo podré...? 24,4 y 5,28. ¿Cuándo podré robar en plan superfácil? Tengo un poco... eso. Como para poder robar. Sí. Vale, voy a reforzar la barra uno más. Tengo otro fragmento. Pues mira, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque... Como voy a tardar bastantes días la zoihander y tal, para hacerme la build. Mientras tanto, pues... voy a ir todo lo fuerte que puede y ya está. Y bueno, por aquí vamos a ir dejándolo. Y bueno, por aquí voy a ir dejándolo, chavales. Señoras y señores, muchas gracias por haberos pasado en la ciudad de corazón por haber estado aquí. Haber visto el directo durante un buen rato. Espero que os haya gustado y que se haya visto y escuchado bien todo el directo. A mí me ha parecido que sí. Y bueno... Como de costumbre, impresiones de este Dark Souls Remaster. Es Dark Souls, básicamente. Hay algunas cosas como el porcentaje de drop de los objetos de algunos enemigos. Tengo la sensación de que algunas armas quizá les han bajado el daño, puede ser. Pero vamos, en general es el mismo juego. Tengo entendido que han mejorado el tema de las invasiones, el multijugador y tal. Aunque no lo voy a poder probar porque no es el juego original. En KOF, KOF KOF, en fin. Pero bueno, tengo entendido que algunas cosas se han mejorado. Se nota el tema de los texturizados bastante. Algunas animaciones como el tema del fuego, aquí por ejemplo, el humo. Y algunas otras pequeñas animaciones y tal. La iluminación sí que creo que se nota hasta cierto punto bastante en algunos puntos. No es algo muy bestia, pero se nota. Y bueno, lo que está claro es que estoy en contra totalmente de este remaster por el precio, básicamente. Si los que ya tenían el Dark Souls pudieron jugar este remaster gratis, como hicieron por ejemplo con el tema de Skyrim, por ejemplo, con la edición esta especial que sacaron hace no mucho, me parecería correcto. Y que luego a lo mejor el Dark Souls remaster costara 10 euros o 15 como mucho, vale. Ponerlo a 40, no. Entonces, recomiendo jugar a Dark Souls remaster. Si lo vas a jugar de primeras, por 40 pavos, ni con tu dinero. Ahora bien, si te compras el juego normal, no el remaster. Si lo puedes comprar. Muy barato. Y le instalas el DSFix, el mod este que te va a permitir jugarlo casi prácticamente igual que este remaster. Adelante. Pero no pagáis 40 pavos por este remaster, ni de puta goña. Y bueno, nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y en los próximos días supongo que volveré a hacer otro directito. Tengo intención de volver a pasarme el juego entero. Así que voy a hacer directo, seguro. Y nada, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.